Necesitada Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Nunca, nunca, jamás En la vida Aunque pasen Aunque pasen Y pasen los años Dejará de contarse La historia De aquel joven revolucionario Que valiente peleó La batalla Terminando en la cruz Del Calvario Él peleó sin cuartel Y sin armas Por defensa Llevó su palabra Valeroso Siempre fue adelante Y al rival Nunca le dio la espalda Coronándose Rey de los Reyes En aquella Gloriosa mañana Cuando niño Fue muy admirable Y de joven También respetado Con dominio Reprenden los vientos Y a su voz Se detienen los mares No le temen Ni a la misma muerte Sean dominios O siempre Te sabes Música 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 Gente pobre fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaba las noches, por su pueblo le vieron llorando Fue deseado de todos los pueblos y el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirable y de joven también respetado Con dominio reprende los vientos y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte, sean dominiosos, sean potestades Cuando niño fue muy admirable y de joven también respetado Con dominio reprende los vientos y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte, sean dominiosos, sean potestades No le teme ni a la misma muerte, sean potestades No le teme ni a la misma muerte, sean potestades Buen asuntos, sean potestades Por la mañana yo dirijo mi alabanza Al Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra bajo a negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Música Veo la sangre de sus manos que ha brutado Veo la sangre borbotando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Música 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 Alabad a nuestro Dios en su santuario Alabad a nuestro Dios en su santuario Por la hermosura de su cielo Por sus proezas alabadle a él Alabadle por la grandeza de su nombre Con el sonido de cocinas Salter y la hermosura de su santuario Alabad a nuestro Dios en su santuario Alabadle con el alegre pandero Con el candor de la danza Cantan con gozo al Señor Alabadle con cuerdas flautas y címbalos De jubilo resonantes En su lenguaje todo lo que respira Alabadle al Señor Alabadle al Señor Alabadle a nuestro Dios en su santuario Por la hermosura de su cielo Por sus proezas alabadle a él Alabadle por la grandeza de su nombre Alabadle con el sonido de cocina Salter y la hermosura de su santuario Alabadle con el alegre pandero Con el candor de la danza Cantan con gozo al Señor Alabadle con cuerdas flautas y címbalos De jubilo resonantes En su lenguaje todo lo que respira Alabadle al Señor Lo que respira Alabadle al Señor Amén Amén Me viste a mí Cuando nadie me vio Y me diste nombre Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu madre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste Porque me amaste a mí Y me diste nombre Y me diste nombre Cuando nadie me vio Cuando nadie me vio Cuando nadie me vio Me amaste a mí Y me diste nombre Cuando nadie me vio Y me diste nombre Yo soy tu niña Yo soy tu niña Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Música Música Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Aunque un ejército acambie contra mí, no temeré. Música 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 que cosechar, y todo mi ganado ausente está, siempre con alegría te adoraré, porque Jesús tú eres mi salvación, velo, me llevarás, a salvo me pondrás, en mi Dios me gozaré. Con todo, le alabaré. Aunque la higuera ya no produzca más, ni aceite ni uvas abunden ya. Aunque en el campo no haya que cosechar, y todo mi ganado ausente está, siempre con alegría te adoraré, porque Jesús tú eres mi salvación. Me lo darás, me llevarás, a salvo me pondrás, en mi Dios me gozaré. Con todo, te alabaré. Es Jesús, el amigo de mi alma, me ha redimido, me ha redimido, de aquel negro camino, donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas, que a mí me ataban, que a mí me ataban. Quitó, quitó todas las cargas, que yo llevaba, que yo llevaba. Canto de mi alabaré. Canto de mi alabanza, para el Cordero Santo, que a mí me amará. Canto de mi alabanza, que alaben hoy los santos con toda el alma. Canto de mi alabanza. Canto de mi alabanza, que alaben hoy los santos con toda el alma. Canto de mi alabanza. Se acordó de mi cuando muy lejos, lejos, muy lejos, lejos me hallaba. Perdido en mis maldades, sin quien me ayudara. Hoy mi corazón tiene un canto, que sube al cielo en alabanza. No es solo fruto de labios, desde muy dentro canta mi alma. Canto de mi alabanza, para el Cordero Santo, que a mí me amará. Canto de mi alabanza, que alaben hoy los santos con toda el alma. Canto de mi alabanza, para el Cordero Santo, que a mí me amará. Canto de mi alabanza, que alaben hoy los santos con toda el alma. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. El firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos. Y ver brillar el sol en su ceniz. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles. Y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Él, cuán grande es él. Oh mi Señor, oh Jehová de los ejércitos. Como dice el Salmo 8, versículo 9. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. ¡Aleluya! Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando recuerdo del amor divino. que desde el cielo al Salvador envió aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió mi corazón entona la canción cuán grande es él, cuán grande es él mi corazón entona la canción cuán grande es él, cuán grande es él cuando el Señor me llame a su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor mi corazón entona la canción cuán grande es él, cuán grande es él cuán grande es él, cuán grande es él nunca me olvidaré de la promesa que te hice nunca me olvidaré de las palabras que te dije las llevo guardadas en mi corazón las llevo grabadas muy dentro de mí de servirte y adorarte por toda la eternidad de servirte y adorarte por toda la eternidad el amor que te tengo nadie lo apagará el amor que te tengo nadie lo apagará me serviré en todo momento me entrego a ti por completo Dios tú me llamaste, listo estoy para ti le doy tus manos y le padre listo estoy para ti te dedico a ti mi vida y nunca borraré cada palabra que un día te dije nunca borraré cada promesa a Dios pase lo que pase te voy a seguir buscando te voy a seguir adorando te voy a seguir anhelando de tu gloria no me cansaré de buscar tu presencia no soy yo nunca dejaré de revelarte nunca dejaré de revelarte nunca dejaré de revelarte nunca dejaré de revelarte mi alma tiene sentido necesito mi vida nunca me olvidaré de la promesa que te hice nunca me olvidaré nunca dejaré de las palabras que te dije nunca dejaré de la promesa que te hice nunca dejaré de la promesa que te hice nunca dejaré de la promesa que te hice De las palabras que te dije, las llevo guardadas en mi corazón Las llevo grabadas, muy dentro de mí De servirte y adorarte, por toda la eternidad De servirte y adorarte, por toda la eternidad El amor que te tengo, nadie lo pagará El amor que te tengo, nadie lo pagará No te rindas, sigue peleando la buena batalla Grandes cosas te esperan, no te des por vencido, no temas Tienes que llegar a la tierra prometida Y adóralo en todo tiempo, y verás su gloria De servirte y adorarte, por toda la eternidad De servirte y adorarte, por toda la eternidad El amor que te tengo, nadie lo pagará El amor que te tengo, nadie lo pagará Señor, mi Dios, te necesito, te necesito Señor, mi Dios, te necesito, te necesito De servirte y adorarte, por toda la eternidad 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 No te olvides de la promesa que le has hecho a tu Padre Jesús, mi Dios De servirte y adorarte, por toda la eternidad De servirte y adorarte, por toda la eternidad Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Cristo ha disipado toda sombra Cristo ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz divina de su amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador ¡Gracias! 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 Contigo la jornada se hace corta No habrá sed, ni el sol fatigará Si en el mar las olas amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador ¡Gracias! 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 Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Acéptalo, acéptalo mi Salvador Cuando más desalentado, busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma, quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso, que en tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni Satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo, de mí no se apartará Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni Satán, nada en este mundo Ni Satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Ni la lucha, ni la prueba Ni la prueba, ni la prueba Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi enfermo corazón Remolineando, remolineando Exaltaré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más vil por causa de Jehová Remolineando, remolineando Exaltaré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil Morre en causa de Jehová Nunca me olvidaré De la promesa que te hice Nunca me olvidaré De las palabras que te dije Las llevo guardadas en mi corazón Las llevo grabadas muy dentro de mí Abro tus manos y cántale con todo tu corazón De servirte y adorarte Por toda la eternidad Tu andar tiene la gracia amor Te las llevas a trotar Tus mejillas preciosas se ven Tus pendientes al brillar Tu cuello entre los collares De oro lo harán lucir Sarcia y yo te oraremos Llenos de plata que son para ti Sarcia y yo te oraremos Llenos de plata que son para ti He aquí tú eres hermosa amiga mía He aquí tú eres bella amiga mía Tus ojos son como dos palomas blancas Al volar He aquí tú eres hermosa amiga mía He aquí tú eres bella amiga mía Tus ojos son como dos palomas blancas Al volar Tu andar tiene la gracia amor Te las llevas a trotar Tus mejillas preciosas se ven Tus pendientes al brillar Tu cuello entre los collares De oro lo harán lucir Sarcia y yo te oraremos Llenos de plata que son para ti Sarcia y yo te oraremos Llenos de plata que son para ti He aquí tú eres hermosa amiga mía He aquí tú eres bella amiga mía Tus ojos son como dos palomas blancas Al volar He aquí tú eres hermosa amiga mía He aquí tú eres bella amiga mía Tus ojos son como dos palomas blancas Al volar Hoy te queremos decir que seas muy feliz en tu cumpleaños Demosle gracias a Dios que te regaló un año más Oramos para que Dios te llene de amor y bendiciones Recibe gracia de Dios y la paz del Señor A Dios adoramos en tu cumpleaños Nos llena de gozo el Señor Que bendito día Dios te ha regalado No abandones nunca al Creador Hoy te queremos decir que seas muy feliz en tu cumpleaños A Dios adoramos en tu cumpleaños Demosle gracias a Dios que te regaló un año más Oramos para que Dios te llene de amor y bendiciones A Dios adoramos en tu cumpleaños Recibe gracia de Dios y la paz del Señor A Dios adoramos en tu cumpleaños Nos llena de gozo el Señor Que bendito día Dios te ha regalado No abandones nunca al Creador No abandones nunca al Creador Soy bautizado como manda el salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi salvador Quiero llegar puro y limpio en su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo No miro más que el camino de la fe Seguiré a mi Jesús Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!